Profesor, buenos días. ¿Cómo está el cine? ¿Cómo está la música? ¿Bien o qué? Gracias, gracias, Pedro. Muy bien. Bueno, muy contento ahí de seguir en mis temas que, como tú sabes, pues me gusta, nos gusta y compartimos. Sí, señor. Esta visión que tiene la gente que le dice no a la propuesta de Echeverry es una concepción falsbordiana, o sea, con una concepción que el alcalde, ha dicho usted, le ha dado una patada a la mesa y ha puesto a mirarla hacia otro horizonte. Quiso decir eso con su... y sin embargo se mueve. Es correcto, exacto. Básicamente, sí, como la idea de Galileo, que la gente dice no, y la gente dice no, pero en esencia, a veces cuando se dice no, no se tienen los elementos de juicio, porque el no, a veces esos elementos de juicio son históricos, se hacen parte de la estructura de la que la gente dio como verdades, y a partir de esos esquemas, de esos paradigmas de verdades, no se abre la puerta a una posible reinterpretación de una verdad que siempre fue históricamente aceptada, pero que después los tiempos van cambiando y las verdades en realidad siempre son contextuales. Profesor, ¿el Matalena Medio fracasó como concepción de provincia y de región y debe mirarse hacia otro horizonte? Es correcto, Pedro. En esencia, ese es uno de los elementos del profesor Gustavo Falborga planteaba, y es una brillante exposición de lo que era la región como una posibilidad política administrativa para generar procesos de cambio, de desarrollo, bajo esa perspectiva pues siempre tuvimos la idea de que la concepción tenía que ser a partir de los conceptos del profesor Gustavo Falborga, que era que la región que teníamos que integrarnos, porque teníamos características, identidades, procesos históricos, políticos, la relación espacio-tiempo era común y homogénea, y en cierta manera a todo lo que era nuestra región del Matalena Medio, y nosotros, bajo el plurito que éramos la capital, no creíamos como la capital del Matalena Medio, pues teníamos que jalonar esos procesos, y qué mejor que hacerlo con identidades, o con entes territoriales con identidades similares a la nuestra, esa era la idea que se trabajaba. Eduardo, Eduardo, es decir que ya debemos como romper con esa idea de que el río era lo que nos unía, y cambiarlo por las vías 4G? Es correcto, es decir, si usted se pone a mirar, el río era lo que nos unía, pero el río realmente nunca fue un elemento de desunión, empezando porque no puede unir algo que se muere, como era el río. Entonces, a partir de esa concepción, dejamos de mirar hacia otros lados, dejamos de buscar otras posibilidades, y en un tiempo como el que vivimos, donde el tiempo y la distancia realmente no son los elementos determinantes para la integración. La integración hoy se hace básicamente a partir de las capacidades competitivas que yo pueda desarrollar, y con los socios que, similarmente, en elementos de competencia, en capacidades, en fuerzas, en fortalezas competitivas, pueda yo hacerlo. Todo el mundo dice que no, y yo lo entiendo, pero pregunte por qué no. O sea, Eduardo, buenos días, le saluda Yanis Rueda en la mesa de trabajo. Eduardo, sin embargo, frente a algunos argumentos en las últimas horas de quienes no están de acuerdo con la decisión del alcalde, dicen que precisamente este río, que usted asegura que está muriendo, es como el punto a favor y lo que se ganaría Bucaramanga al entrarnos a esta área metropolitana. Pues al ganar el puerto, entraría en toda esta banda multimodal, que es hacia donde apunta nuestra ciudad. ¿Usted qué piensa? A ver, yo dije que no era en un río que estuvo muriendo, que estaba muriendo. Hoy en día, pues se ha vuelto la mirada hacia el río y la propuesta de Impala, pues le ha dado una nueva vida, una nueva resignificación, una utilidad al río como tal. El río en este momento se convierte en un elemento, obviamente, de integración. Pero vuelvo a lo mismo. Usted, si estamos hablando de integración, la integración es socioeconómica. Y usted, ¿cómo va a desarrollar un puerto de Impala? Si usted mira todo el PIB alrededor del río, usted quita Barraca de Bermeja, y esos puertos como tal realmente no tienen la dinámica económica, la fuerza económica para producir unos agregados operacionales, por ejemplo, el puerto de Impala. Si usted mira en términos de mercados hacia arriba, Yondó, no tienen una fluidez, una fuerza, un PIB que permita decir, este es el espacio territorial con el que yo me voy a integrar. Si estamos mirando una concesión económica, hacia arriba hay muy poco o casi nada. Esos pueblos, la gran mayoría, ya ni, están entre el siglo XIX y mediados del siglo XX. Si usted mira hacia el oriente, usted encontrará mercados de más de 2.000, 3 millones de habitantes con todo un flujo, con toda una dinámica económica. Mi concepto es netamente económico, no tiene que ver con valoraciones históricas, etnológicas. Entonces, como digo ahí, el alcalde le da una patada a la concesión palbordiana que yo no digo que no tenga validez, sigue teniendo validez. Pero en términos de tiempo y espacio, no tiene nada absolutamente, nada de irracional proponer una integración, ya a lo que hay que determinar son los elementos políticos administrativos, cómo se hace eso. Pero en realidad no tiene absolutamente nada, nada de extraño, nada de particular, menos en un contexto como los que vivimos en pleno proceso de globalización mundial. José Eduardo, buenos días, le habla Alfonso Molina. José Eduardo, uno lee en las redes sociales, interpreta que a la gente le da miedo es que perdamos como la identidad cultural, que nos hemos metido en la cabeza, que está metido el chip ahí, que pertenecemos al río, que tenemos las costumbres, un poco el tema de río, de cultura costeña, y que se nos da miedo pronto entrar ahí donde apartamos la identidad y en este momento de crisis podría ser un aliciente a todos estos problemas que presenta la ciudad. Hola Alfonso, sí, buenos días. Mira Alfonso, esa es una de las cosas más, realmente más paradigmáticas. ¿De cuál identidad cultural hablamos? O sea, ¿de cuál identidad el río Cibarranca es una sumatoria de identidades? Es un complejo, es una amalgama de identidades que crea una figura toda extraña que no podemos ni definir todavía qué es un barraqueño. Entonces, esa es una concesión, ya vemos así, de tipo etnológica. Pero si usted va y le pregunta a la gente, si usted va y le pregunta a la gente qué tan ribereño se siente usted en esencia, pues la gran mayoría le va a decir que no, realmente no somos. Esa no puede ser un elemento de definición de que vamos a perder una identidad que nunca hemos tenido y que apenas estamos forjando. A mí me da mucha gracia, por ejemplo, que los 26 de abril en Barranca Bermeja lo celebramos, si usted ve, se ha implantado la música de Valledupar, la música del altiplano de la sabana. Celebramos el 26 de abril con porros, con ese tipo de música que realmente nosotros no estamos allá, ¿ya? Es decir, nosotros no podemos acudir a un tema de identidad para decir no. O sea, si vamos a decir no, yo creo que ese no es el elemento, porque el proceso de identidad barranqueña apenas está en construcción. Si usted ve, aquí nos pasamos con una facilidad del hablado costeño, al hablado santandereano, al hablado ayuno, al hablado paisa. Entonces, esos tales rasgos de identidad como tal, yo no los veo. O sea, no tenemos una identidad que creamos que vamos a perder. Eduardo, Eduardo, ¿cómo? Esa es la única, una cosita. Aparte de que cuando se está hablando de integración, no se está hablando de integración, no de absorción, no de entrega. Es una integración, ¿ya? Entonces, esos elementos por los cuales se dice sí, son unos elementos, llamémoslo así, de tipo metafísico, porque realmente en el mundo real de la vida, de la competencia, de la economía como tal, no juegan un papel preponderante. Justamente ante eso que usted acaba de decir, a mí me parece bien importante que la comunidad tenga claro ¿cuáles serían esos elementos diferenciadores que debe revisar, que debe tener en cuenta para tomar una decisión en torno a este sí o no a ser parte de la área metropolitana de Bucaramanga? Sí, Mónica, muy buena pregunta. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Es decir, hay que sentarse y decir cuáles son los pros y los contras en términos económicos, administrativos, en términos del mundo de la vida, en términos del mundo, desde un mundo como el que vivimos actualmente, en que los cambios, en que las integraciones se dan a partir de factores competitivos. No, los factores que planteaba Farberba siguen siendo importantes, pero ya hicimos el ejercicio, ya miramos y tenemos que mirar cuando usted va a ser una sociedad, cuando usted se va a integrar, eso es lo que se pone en el centro de la mesa, es un pulso de fortalezas en el cual se equilibra el esfuerzo de esa nueva persona, de esa identidad que hace. Usted no puede hacer integraciones muchas veces con sectores que no tienen la dinámica propia, que si, por ejemplo, usted está mirando un mercado de edad de más de dos millones de personas hacia el oriente, y si usted mira hacia acá, no solamente el mercado es poco en términos de personas, sino que la capacidad de ahorro, de inversión, el flujo de esas economías son relativamente muy pobres y no harían para intentar unos procesos de integración en el cual Barranqueña va a tener que jalonar sola unos procesos cuando usted hacia el norte se va a integrar y va a poder desarrollar unos ejes que este gobierno ha planteado y que, bueno, son interesantes. A propósito de eso, profesor Bolaños, ayer estuvimos en la academia y la academia muy poco aborda este tema. ¿Por ahí también es un lado flaco? Sí, totalmente, Pedro. Esa es una observación muy interesante. La academia barranqueña está detrás, a espaldas, a espaldas de la realidad. Usted como periodista, el año pasado yo le vi varios informes, varios seguimientos, y estaba muy en boga el tema ambiental. Yo no vi la primera universidad como universidad, por ejemplo, salir a plantear el tema de los rellenos sanitarios. La academia está totalmente de espaldas de la realidad. El tema se pida en una serie de opiniones donde no se tiene realmente una concepción técnica, histórica, que permita desarrollar un debate, por ejemplo, como el que ustedes están proponiendo hoy. Eso lleva a que a veces una persona dice sí y se ataca en la propuesta desde la posición de que la emiten, no desde la propuesta como tal. Es decir, se invalida la palacia, lo que es la famosa palacia, se invalida la propuesta, no por la propuesta como tal, sino por el que la propone. Entonces, eso lleva a que si la academia está de espaldas, pues la discusión realmente baja de nivel, Pedro. Otro de los temores, José Eduardo, es que se habla ahora de la integración y absorción, es que en ese pulso que siempre hemos mantenido entre los bumangueses y los barranqueños, terminamos pensando de que nos ganó Bucaramanga este pulso, esta rivalidad, porque siempre la hemos mantenido. Ese de pronto puede ser otro de los temores. Es correcto. Eso hace parte, muy bien, Pocho. Eso hace parte, cuando uno revisa los comentarios de la gente, bueno, estoy hablando de lo que uno puede mirar, los comentarios son de ese tipo, no porque es Bucaramanga, no porque los bumanguenses. Es decir, hay una indisposición histórica en la conciencia barranqueña a procesos que tengan que ver con la ciudad de Bucaramanga, porque siempre nos sentimos inferiores o por debajo de esa ciudad. Si usted va a ir, me he puesto a leer la literatura, y siempre se ha hablado de la carretera Bucaramanga-Barranca. Jamás se habló de la carretera Barranca-Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, esa concepción de ser una ciudad por debajo de la capital del departamento lleva a que la persona, cuando escuche la propuesta, inmediatamente lo que afloran son sus temores, sus miedos, sus rencores históricos, y no la valoración de la propuesta como tal. ¿A dónde podría apuntar esta? Profesor Bolaño, remata usted su escrito diciendo, Echeverry Serrano ya demostró que los desafíos agenciados con lo utópico no le amilanan, y mucho menos si estos retan aún a las más escépticas imaginaciones. Sí, señor. A ver, pues todos sabemos, y los que vivimos aquí en la ciudad ya hemos hecho, le hacemos seguimiento a los procesos políticos históricos. Siempre supimos que, por ejemplo, en lo que fue el esfuerzo electoral de Darío, el último de los tres esfuerzos electorales, Darío siempre fue un candidato que entre los conocedores, los que manejan la política, jamás se le daba un chance y perseveró, planteó una nueva forma de hacer la política, se metió en un esfuerzo, si se quiere, monstruoso, de casi ocho años sin parar y consiguió. Es decir, es un tipo, es una figura que de una u otra manera concibe las ideas y es capaz de desarrollar mecanismos propios para conseguirlo, aún a pesar del escepticismo, que se tenga frente a lo que él plantea. No le creían, no le creían. No le creían. No le creían. Ahora sí, ahora sí le creen tampoco. Exacto. Entonces, lo que yo planteo es que, básicamente, si es desde el punto de la figura de Darío, Pedro, quite la propuesta desde la figura de Darío. Y si usted quita la primera, usted podrá hacer un análisis mucho más allá de lo que significa el alcalde como una persona que tenía una serie de rechazos y más bien se pone a imaginar la propuesta. Entonces, no tiene nada extraño que Darío plantee, le dé una patada a la mesa a la teoría de Falborgiana y diga, mira, la integración es con Bucaramanga porque me voy a integrar donde yo puedo conseguir, donde yo puedo operar mi modelo de plan de desarrollo, donde hay elementos que me permitan desarrollar los tres ejes estructurales de mi plan de desarrollo, voy a dejar de mirar hacia el norte y me concentro donde yo tengo mercados, donde yo tengo posibilidades económicas de desarrollar mi modelo económico. Pero cuando leí su escrito, terminé diciendo, Bolaños es uno de nuestros intelectuales que no hemos sabido aprovechar. Gracias por haber atendido esta llamada, profesor. Gracias. Gracias.